Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlos esta mañana. Vamos directamente a la mañanera. Ya se incorpora el titular de Profeco, quien hay que recordar que había estado enfermo de COVID-19, incluso estuvo algunos días en aislamiento en su casa. Vamos a escuchar, observamos, mejor dicho, escuchamos en su voz que aún enfrenta problemas en su garganta. A que pudiéramos colocar los sellos, pero los estaremos atendiendo con el apoyo de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, que a ambos instituciones les agradecemos el respaldo que nos han dado a la CRE y a Profeco y a CEA para estas verificaciones conjuntas. Las que no se dejaron colocar los sellos para no dar la apariencia de que están mal, pero lo pueden ver en la app de Litro por Litro, allá aparecen las tachitas. Es Servicio a los Lagos en Jalostotitlán, Jalisco, Servicio Estrella del Sur en Villa de Álvarez, Colima, Mónica y Sergio Zanabria, Azochiapan, Morelos y Gasolineras Faz de Occidente, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Y que se negaron a la verificación Marta Erika Chacón en Coatzacoalcos, Veracruz, Autoservicio Express de Combustibles en Acapetagua, Chiapas, Tecno Energías de Combustibles en Tapachula, Chiapas y Javino Rafael Vergara en Jantetelco, Morelos. Ellos ya aparecen con tachas, con una crucecita en la app de Litro por Litro para que eviten comprar en esos lugares porque de seguro no les van a dar litros completos. Como no estaba dando litros completos en Puebla, en Tulcingo, Puebla, esta gasolinera en donde encontramos un rastrillo que ahora que a algunos se les han bajado las ventas lo quieren compensar robando y no lo vamos a permitir. Ahí ya intervino la Fiscalía General de la República, como también, aparte de esa denuncia, tuvimos el respaldo en este y en otros operativos de la Guardia Nacional donde visitamos varias gasolineras en los estados de Morelos, Tlaxcala y Veracruz donde ya pudimos colocar los sellos. Si vemos la app que no tome en cuenta regiones y que no tome en cuenta margen, la gasolina regular más barata, 13.99, franquicia Pemex en Guadalupe, Nuevo León, 14.20 por litro, franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. Mientras que la más cara 18.81 de Redco en Hermosa. Así es que si van a cargar gasolina y ven clausurada la bomba es precisamente porque no respetaron los precios y es que la finalidad de este operativo es evitar abusos en esta temporada de contingencia. Así como también el presidente de la República al inicio de esta mañanera comentó que serán cuatro los temas que serán abordados el día de hoy. El primero es el regreso a la nueva normalidad. El segundo lo que tiene que ver con una presentación de un video de los avances de construcción del Tren Maya, así como también Dos Bocas y del aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a presentar un video en torno a este mensaje que realizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los empresarios en torno a este regreso a la nueva normalidad. Escuchemos. Vamos a abrir, pero con cuidado. Le pido a todas las autoridades locales, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a las autoridades de usos y costumbres que nos ayuden, que nos ayuden para que nos cuidemos. Hay que hablar con los maestros, hay que empezar con acuerdos, tiene que haber consenso, nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho, cuidándonos, pero sí ir pensando en abrir, porque tenemos que reiniciar en cabalidad la vida productiva, la vida económica, la vida social, la vida cultural en nuestro país, el regreso a la nueva normalidad. Ya hoy la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, el Seguro Social, ya definieron las reglas para que empiecen los preparativos y empresas de la industria de la construcción, de la minería, del transporte, puedan también abrir con protocolos de seguridad para los trabajadores, cuidando la salud de los trabajadores. Y se les va a dar la confianza. No vamos a establecer muchos mecanismos de supervisión o trámites burocráticos, es a partir de la confianza. Y luego, pues aleatoriamente, es decir, por sorteo, por insaculación, se van a aplicar inspecciones para ver el cumplimiento de las empresas. Si no se cumple, pues entonces sí, vamos a proceder legalmente. Pero partimos de la confianza.